El Consejo Superior de Educación aprobó por unanimidad la consolidación de las secciones bilingües de español e inglés como una oferta más del sistema educativo público costarricense. Adicionalmente, acordó la ampliación del servicio y de la experiencia de los lugares estratégicos. Uno de ellos será Coto, para que en el 2022 inicie lecciones bilingües en el Liceo de Ciudad Neyli. La consolidación de las secciones bilingües como una modalidad más del sistema educativo. Es una gran noticia porque los estudiantes que cursan en las secciones bilingües alcanzan un nivel de dominio avanzado, como lo evidenció una prueba de monitoreo de la Universidad de Costa Rica. El 90% de los estudiantes alcanzaron un nivel avanzado. Adicionalmente, se acordó la ampliación a dos lugares estratégicos, como Guanacaste y Coto, para que en el 2022 inicie con secciones bilingües. El modelo de secciones bilingües ya se ha implementado como un proyecto piloto en el país, durante cinco años en seis centros educativos públicos, desde séptimo hasta undécimo año, teniendo la oportunidad de aprender una lengua extranjera en la vivencia cotidiana. Una de esas instituciones es el Liceo Sinaí en Pérez Celedón. Tras un monitoreo y seguimiento para conocer el perfil de salida de los estudiantes de undécimo, se determinó que cerca del 90% de la población que cursa de manera inmersiva la lengua extranjera, alcanza niveles de usuario independiente y competente, según la prueba de progreso, alineada al marco común europeo de referencia para las lenguas, que se aplicó en coordinación con la Universidad de Costa Rica en septiembre de 2021. El Consejo Superior analizó los resultados y perfil de salida de los estudiantes de undécimo y visó la oferta que permite a las personas estudiantes desarrollar la competencia comunicativa, no solo en los contextos inmediatos, sino también en contextos futuros, lo cual logra un significado integral para la vida.